¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Campbell no puede hacerla llegar a sus delanteros. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Esta es clara. Puede pegarle. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. La agarró genial. Aquí está. Qué remate tan débil, Diego, querido. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Abre la defensa con un paso entre líneas. Controla la pelota. Ahí va. Oportunidad de gol. Qué atajada, por favor. Magnífico el uno. Campbell aplaude al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. Allí va con el tiro. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Se la saca de encima. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Mete un centro. Estaba bien ubicado. No la pudo meter. El estético guayamiense es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo, que se les puede venir la noche. No. Rechaza la pelota. Bien defendido. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Balón largo hacia los delanteros. Esta es una larga carrera. La saca fuerte hacia arriba. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Bueno, más allá de que empate sin goles, hubo un equipo claramente superior. Tuvo más y mejores ocasiones. Y se impuso futbolísticamente. Se asociaron bien entre los delanteros y el mediocampo. Dieron pases certeros. Tomaron decisiones acertadas. Muy correctos hasta el momento. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está cero a cero. Acomoden cero el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Atlético Goianiense estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota. Tuvo posibilidades claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para Amarilla. Está atento y rechaza la pelota. Esto será saque lateral. ¡Cambay! Lucha por no perderla. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. La juega larga. A ver si llega. ¡Epa! Con todo abajo. Acaba de salvar su equipo. ¡Cambay! Es un pase que rompe la defensa. ¡Atención! Pelota al área. Se anticipa. Y la aleja del área. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. El centro va directo al segundo palo. Saca el balón. Y aleja el peligro. Atlético Goyaniense. Sigue sin poder romper el cero. Y se le está agotando el tiempo. La frustración que deben sentir. Por favor. La juega profunda. Se la saca de encima. Va con todo hacia adelante. Cambia. Y la manda al centro. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Hoy los delanteros no estuvieron derechitos. Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. Empate amargo. Cero a cero. ¿Qué opinas del partido hoy, Diego? Una actuación bastante...